Estamos en época de carnavales, en donde el pueblo se disfraza, se pone caretas y en estos momentos los que no son del pueblo nos gustaría que se las quitaran para reconocer los lobos vestidos con piel de cordero que tenemos por gobernantes. También nos gustaría que los que utilizan la justicia se quitaran las togas para saber hasta dónde llegan los hilos que los manipulan. No serán todos, evidentemente, pero la mayoría. Y esto lo estamos viendo día a día con ciertos juicios y ciertas historietas que están pasando en España. Hoy el tema que hablaremos es un tema bastante interesante, como son las profecías. Y ya que hablamos de profecías, queremos recordar a Pedro Pacheco, abogado y alcalde de Jerez de la Frontera, que en 1985 hizo una profecía, la cual le costó cinco años y seis meses de cárcel, para decir que la justicia en España era un cachondeo. Pero no vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de profecías serias, como puede ser el fin del mundo. Y este es el tema que tocaremos hoy, profecías sobre el fin del mundo. Hoy presentemos la nostra amplia taula rodona d'avui, abans dels nostres convidats. Tenemos en Vicenç, bon dia Vicenç, en Lluís, en Ana, en Perxo, en Josep, en Ligori, a tots ells bon dia. I tenim com a convidats especials, de fet ja han estat amb nosaltres en alguna que altra ocasió, en Víctor Sant Vicenç, del Ministeri del Quarto Àngel. Bon dia Víctor. Bon dia i bon sant dissabte. També a l'Àngel Berna, és col·laborador del Ministeri del Quarto Àngel. Bon dia Àngel. Bon dia, bon dissabte. Bé, doncs, entrem en matèria. Buenos días, gracias por haber venido otra vez más en el programa. Os hacemos levantar de muy temprano para que vengáis de un poquito de ojo, pero bueno, se lo vale el programa, ¿no? Con mucho placer. Vamos a tocar el tema de las profecías bíblicas. Y, sobre todo, vamos a tocar el tema del fin del mundo, cosa que asusta mucho a veces a las personas, pero el fin no es un fin. Puede ser también un inicio. Entonces, ¿por dónde crees que vamos a empezar? Las profecías hacen como ahora que los ponen a la cárcel antiguamente. Las profecías, para saber que un profeta es un profeta, hay maneras de saberlo en la Biblia. ¿Cómo puedo saber, o podemos saber, nuestros oyentes, que una persona es un profeta de verdad? Bueno, básicamente, hay una forma de saberlo muy clara, que la propia Biblia dice, para saber quién es un profeta auténtico y no. Y está en Isaías 8.20, que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, tienen que pregonar los diez mandamientos. Y eso incluye el mandamiento de no adorar imágenes, e incluye también el guardar el sábado. Y no robarás. Entre otros. Lo digo por los que no son del pueblo que lo hacen. Bien. Entonces, esto sería para saber que es un profeta verdadero. La lástima es que las profecías solo se saben cuando se han cumplido. Bueno, las profecías se cumplen, las que son ciertas. Claro. Y la constancia que nos queda de que las profecías se van a seguir cumpliendo, las auténticas, es precisamente por las anteriores que ya se han cumplido. Y que históricamente se pueden comprobar. Entonces, eso te da fe, nunca mejor dicho, de que lo que resta por cumplirse también acontecerá. Hablamos de la estatua de Dantel II. ¿De Daniel II? Daniel. La estatua de Daniel II es básicamente una profecía que a mí personalmente fue la que más me impactó cuando empecé con estos temas a los siete años. Y se encuentra precisamente en el libro de Daniel, un libro escrito unos 600 años antes de Jesús. Y allí el profeta narra todo un sueño que tuvo el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Allí se le muestra al rey un sueño que él después no recuerda y que pide interpretación. No recuerda el sueño. No recuerda el sueño, pero pide la interpretación a sus grandes magos, astrólogos y sabios, conocidos como los caldeos. Y no le ofrecen respuesta alguna porque dicen, si no nos dices el sueño, no podemos interpretártelo. Y Daniel dice, pues danos tiempo y vamos a ver cómo Dios nos va a mostrar ese sueño y la interpretación. Y en ese sueño se le muestra al rey, y después el rey afirma que es así lo que soñó, cómo se aparece una estatua en ese sueño, compuesta de diferentes metales, con figura humana. Y después Daniel va dando la interpretación porque esos distintos metales los va cuadrando y dice específicamente que se refiere a imperios que habrían en la tierra, con el paso y el transcurso de los años. Y empieza con Babilonia, la cabeza de oro. Y después le dice que vendría otro imperio. Y también le dice el nombre, es Medopersia, ya compuesto de plata en su pecho y brazos. Después el vientre, Grecia, de bronce. Después le habla ya de lo que viene, que son las piernas de hierro, Roma. Y finalmente termina con los pies de parte de hierro, parte barro cocido. Una mezcla que no termina de cuajar, pero que tiene un poco de lo de Roma, o bastante. Pero también se mezclan otras cosas. Y ya es la parte que da a las naciones europeas en la actualidad. La actualidad. Daniel era un esclavo. Daniel fue deportado. Fue deportado. Era un deportado. Sí. Entonces Daniel tiene la capacidad profética de ver dentro de lo que serían los cerebros de las personas, o de las mentes de las personas, para ver el sueño que no se acuerdaba. No, él mismo reconoce que él no tiene esa capacidad y Dios le muestra el sueño y la interpretación directamente. Por eso da toda la alabanza a Dios, no a él mismo. No a él mismo. O sea, él no se pone en un pedestal como las estatuas de barro que estábamos hablando. Exacto. Bien, a partir de aquí, esto a vosotros os da el conocimiento para ver las épocas que han ido pasando desde entonces. Sí. Desde los babilónicos hasta ahora. Sí. Y ahora, evidentemente, estamos entre el barro de las guerras y los metales de las guerras. Bueno, es que cuando habla de hierro, Roma, es la transición a ese poder que era antes el imperio romano y cómo se transforma en el poder papal cuando ya hay las naciones europeas y se mezcla con eso. Y a partir de allí es cuando viene lo fuerte de ese sueño. Y es que justo en los días de esos reyes, dice, cae una roca no cortada con mano humana, impacta en los pies de esa estatua y desmorona absolutamente todo. Y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Y esa roca, por simbología bíblica, es Cristo regresando por segunda vez y poniendo punto y final a la historia de este mundo. O sea, la roca que cae es Jesucristo. Es el retorno de Cristo. La roca, bíblicamente, es Cristo. ¿Y cómo utilizáis para interpretar que esta roca es Cristo? ¿Cómo lo...? Por textos bíblicos mismos, que nos lo aclara, nos dice que la piedra es Cristo. Bien. Esto, estuvimos un día en una charla tuya, tardaste casi dos horas para contarnos esto, y ha resumido muy rápidamente la profecía bíblica de Daniel. Sí, porque no entramos en los datos históricos. En los datos históricos, porque los datos históricos son los que te hacen cuadrar realmente que las cosas son así, matemáticamente. Bien. Profecías de la segunda venida de Cristo. Hemos visto muchos libros que hablan de la segunda venida de Cristo. Por supuesto. Algunos lo interpretan como venida crística del hombre, como hombre. Que el ser crístico se despierta en su interior. Vosotros lo interpretáis como realmente, como una venida real. Por supuesto. Jesús, cuando él mismo profetiza su retorno, deja muy claro cómo va a ser. Y en ningún momento se refiere a nada interior dentro de un ser humano. Es viniendo el mismo, tal como se fue, del cielo. Y además, con una serie de factores que van a acontecer cuando eso vaya a producirse, un tiempo antes. Unas señales. Unas señales que, según vosotros, ya se están dando. Sí, y claramente, sí. Dinos alguna para que los oyentes puedan saber qué realmente se están dando. Ya sabemos que una parte de la Biblia dice que en los últimos momentos habrá muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Esto es la nueva era, ¿no? Sí, mira, ayer mismo, precisamente, me escribía una persona súper convencida de que Jesús ya había nacido en 1967. Con lo cual, tendría tres años menos que yo. Y eso, evidentemente, es totalmente antibíblico. Guste o no guste, pero es la realidad. A ver, ¿esta persona que te mandó el mensaje, la conoces personalmente? No. ¿O solo de...? No, es de una de tantas personas que nos escribe en el canal de YouTube. Ya, y saber que el supuesto Jesús ha nacido en 1967 y afinar mucho, ¿no? Sí, pero claro, dicen que hace milagros. Bueno, hacer milagros del diablo también hace, según sabemos nosotros. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué milagros hace? No me los ha descrito, pero evidentemente... Bueno, dile que le invitamos a venir a la radio, que nos lo cuente. No solamente a la persona que te lo ha mandado, sino también a la que hace milagros. También le invitamos a venir aquí. Sí, a ver si hace que los pujol devuelvan el dinero que han robado. Pero, bueno, este no es el tema, ¿no? Porque esto sí que sería un milagro que devolvieran todos los del gobierno lo que han robado. Así no habría tantos pobres por la calle. Y estaría muy bien que todo el mundo tuviera para comer. Bien, creo que es interesante recordar cómo el ángel, cuando se está yendo Jesús, le dice a los que están viendo cómo se está yendo que tal como veis cómo se va, volverá, ¿no? ¿Qué ángel era? Según vosotros, ¿qué ángel era? No pone sus nombres. No pone el nombre, no es Garaviel, no... No pone los nombres. O sea, Miguel, que le llaman y tal. O sea, que es físico. O sea, que físicamente, como lo ven irse, lo verán volver. Lo volverán... Lo volviéramos a ver, volver, tal cual se fue en una nube, volverá en una nube. En una nube. Aquí los que les gusta el tema ONI dirían que se fue con un platillo volante, pero bueno. No se equivocan mucho. No se equivocan mucho y vosotros también tenéis la misma opinión que pueden haber más mundos habitados. A ver, dejando de banda a este señor del 67, me hace gracia, ¿no?, que sepan la fecha. O sea, cuando aún Jesucristo no tenemos muy claro cuándo nació, ni porque nació en primaveras, más o menos. No, nació en otoño. O vosotros, otoño, pero claro. Bueno, la Biblia. La Biblia. O unos dicen en primavera, otros en otoño, porque evidentemente no era el 25 de diciembre, porque haría mucho frío y los pastores no estarían pastoreando en el campo. O sea, que es un tema, diríamos, de juntar lo que sería la religión por un lado y el tema que se utilizaba, que era el resurgimiento del sol, que cada vez crece marras a partir de diciembre, ¿no? No, y las matemáticas, porque murió en primavera, en Pascua, 33 años y medio. Si le restas medio año, estamos en otoño. Vale. Bien. Señales del retorno. Vamos a mirar más las señales que estábamos preguntando. Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, que es la parte ya más espiritual de Jesús, está por regresar. Entonces, por lo que vosotros decís, faltan muy poquitos años, luego hablamos exactamente. Señales, va, vamos a ver. Señales que se están cumpliendo según las profecías bíblicas. Bueno, hay dos que quizás son las que llaman más la atención ahora a nivel general. Podemos hablar de, como dijo Jesús, que habría al final de los tiempos terremotos, pestes, hambres en distintos lugares. Y ahora realmente estamos viendo esto como nunca. Pero también hay otras señales que van incluso más allá y van directamente al carácter de las personas del último tiempo. Y eso es realmente impresionante cuando vas leyendo las descripciones de cómo sería la gente del último tiempo y ves que es realmente lo que todos vemos en las personas que hay a nuestro alrededor. Gracias a Dios siempre hay excepciones, porque si no, mal iríamos ya del todo. Y después hay otro tipo de señales que ya son, bueno, diría las de mayor actualidad, que estamos presentando cada semana, que tienen que ver también con lo que está aconteciendo, lo que está haciendo tanto Estados Unidos como el propio Vaticano. ¿Lo que está haciendo, por ejemplo? Si hablamos del Vaticano, pues sabíamos por profecía que el papado cogería la autoridad otra vez por el tema de la moral. Llegaría a ser el líder mundial de la moral. Y estamos viendo continuamente su papel mediático, que está plenamente en esto. Después, todo lo que están haciendo, moviendo leyes para ir generando, sobre todo ahora lo vemos muy claramente en Argentina, lo que viene a ser un paso previo a algo que acontecerá de aquí poco tiempo que tienen planeado hacer, que es generar la ley dominical, que el domingo vuelva a ser día de reposo total. Y precisamente en el país del Papa, Argentina, el actual Papa, están generando una serie de leyes en todos los lugares que están implementando el domingo como día de reposo, algo que allí no era tan habitual como en cambio en España. Hemos vivido prácticamente siempre, ¿verdad? Sí, bueno, aparte de algunos que cumplen el sabat, el sábado, como sobre todo los hebreos, que sigue siendo el sábado, el día festivo. Y los adventistas. Y los adventistas y mucha gente. Incluso en los calendarios, el primer día de la semana es el domingo, que sería para nosotros aquí en España el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. Y el día de descanso es el sábado. Sí, lo curioso de esto es que si nos fijamos en lo que son diccionarios enciclopédicos, podemos ver cómo a partir de 1990 se introdujeron unos cambios impresionantes. Y es que el sábado dejaba de formar parte como descripción de que era el séptimo día de la semana y ponían el domingo, mientras ponían al sábado en un lugar como sexto, en vez del séptimo. Y ahora eso es una demostración que es difícil de poder enseñar a la gente, porque, claro, ya las personas van teniendo enciclopedias modernas, no las antiguas. Y cuando les dices esto, se sorprenden. Pero verdaderamente ha habido una manipulación, un cambio intencionado en todo esto para que las personas vayan creyendo en lo que no es. En lo que no es. Y no solo en España. En distintos países ha acontecido esto. Bien. Esto es una manera de manipular ya... Como las personas ya no se acuerdan de lo que pasó ayer y van poniendo los datos hoy, pues a partir de hoy es cierto, pero a partir de ayer, si alguien mirara para atrás, vería que han habido muchos cambios en la humanidad. Nos decías que las personas a nivel de carácter estaban variando. Dinos en qué consiste este cambio. ¿Cómo veis que cambian las personas desde hace un tiempo a nivel mundial? Pues sobre todo en las tendencias... Quizá lo más marcado es ver la generación, cómo rompe con la anterior. El trato de padres con hijos, hijos con padres, serían totalmente lo que estamos viendo en la actualidad. Un desfase que cuesta que los padres estén por los hijos, corrigiéndolos, inculcándoles las cosas como deben ser, y los hijos rebotándose contra los padres, a tal punto que quieren hacer la suya, pero de un modo mucho más marcadamente que en cualquier otra época de la historia. A muy temprana edad. Sí. Cada vez... Se revelan a muy temprana edad. Sí, nosotros habíamos visto como antiguamente en una casa vivían los padres, los abuelos, bueno, los tíos vivían en una gran comunidad, pero el gobierno se ha dedicado a poner guarderías para los niños y geriátricos para los abuelos, y así desuniendo las familias. Pero esto es una cosa que no sabemos exactamente cuándo empiezan y cómo se crea. Evidentemente, ahora no. Para poder subsistir, muchas familias están subsistiendo gracias a la jubilación del padre y de la madre y del abuelo, porque los hijos están en el paro. Se parece que el tiro les está saliendo un poco por la culata. Y es muy interesante lo que comentaba ahora de los padres y los hijos, porque la Biblia dice que cuando se explique la profecía, cuando se explique la profecía a la gente, sobre todo en el mensaje referente a la venida de Cristo, pues hará que los padres y los hijos se reconcilien. O sea, los hijos volverán a ver a los padres, a hablar a los padres, a amar a los padres, a los padres a sus hijos. O sea, cuando... O sea, que la profecía une a la familia, porque es la verdad, la verdad de la venida. Y eso es lo que da la esperanza común y hace que todos sean uno. Está bien. Pues es lo que está pasando, más o menos. Al tener que regresar a casa de los padres para poder subsistir, les ha salido, por eso digo, el tiro por la culata. Vamos a hacer un poco más de avance. Un momento, ¿me permites leer la descripción tal cual pone el apóstol Pablo de cómo sería la gente en el último tiempo? Perfectamente, sí. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, leemos esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y alguien puede decir que ahora no hay tiempos peligrosos en todas partes? Pues mirad cómo continúa. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo, a estos evita. Bueno, evidentemente, que los habitemos nosotros, los que vamos por otro camino. Bueno, estos son los lobos vestidos con piel de cordero, que los tenemos cerca. Y abundan. Y abundan, sobre todo en los gobiernos. En los gobiernos de todo el mundo. Bueno, y podemos ser cada uno de nosotros también. Sí, esto es el peligro, que uno no sepa que es un lobo y se piensa que es un cordero. Sí, porque pensemos que esta descripción básicamente no solo va para los gobernantes, va para toda la gente. Para todos los que estamos oyendo el programa. Sí, esto es el peligro. 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 Bien, para los que quieran más información, ahora pueden entrar a vuestra web, en la que encontrarán una gran cantidad de información. Hay una página que está resumida, porque vuestras charlas duran dos y tres horas. Y claro, la gente de tanto rato no quiere pasarse delante de una pantalla. ¿Nos podéis decir la web para que todas las personas que estén interesadas en vuestros temas bíblicos y no bíblicos también, porque habláis de otros temas, ¿no? Habláis de política, habláis de cómo está el momento presente, y luego quiero hacernos una pregunta sobre los chips. A ver, Ángel, ¿nos das la web para que los oyentes se la puedan apuntar muy lentamente y un teléfono de contacto por si quieren llamar a vosotros? El gran engaño, con Y, la I de engaño, todo junto, punto com, barra web oficial, todo junto. Y entonces ahí tienen varias páginas para mirar. Sí, verán, quizás los que nunca han escuchado de nosotros, mejor que pasen por la pestaña que pone conferencias resumen, que son conferencias que hicimos en una feria de aquí en Girona, en Ecosí, dirigidas a todo tipo de público. Entonces, son conferencias de 50 minutos, en las que podrán ver así las bases de lo que vamos presentando. Y luego, si quieren conocer algo más, algún tema concreto, pues van al grueso de conferencias, como están por títulos, pueden empezar por el tema que más les interese, aunque recomendamos siempre empezar desde el principio. Son muy antiguas, quizás son de menos calidad que las actuales, pero hay unos datos muy básicos para poder comprender mucho lo que está pasando hoy. Las primeras conferencias, las 7, 8 o 10, o 12 conferencias, las 10 primeras son súper interesantes, las aconsejamos a las personas que nos estáis oyendo. Acuérdaros del gran engaño, en mi griega, como si fuera en catálogo. En catañol. Sí, y luego, ¿podéis dar algún teléfono de contacto o lo dejamos así? Sí, claro que podemos. Vale, di, di. El 678-64-2263. Repítelo un poco más rinto, para que los que los lápices no los escriben más bien. 678-64-2263. Vale, muchas gracias. Aunque mejor por correo electrónico, ¿no? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Saltamos un poquito, antes porque tenemos tiempo todavía, sobre los chips que quieren poner a las personas como si fuéramos ganado. Nos quieren chipear a todos. Empezaron con el experimento de hacerlo en las mascotas, luego primero era el experimento, después fue una obligación. Ahora están haciendo a nivel experimental, están poniendo a muchas personas, les están poniendo el chip. Y luego también será una obligación. Bueno, el camino que se lleva, y hace muchos años ya que venimos diciendo esto, es que habría ese proceso. Que empezarían marcando ganado, después serían mascotas, después pasarían incluso a intentar, de algún modo, controlar a los niños, para que sepan dónde están en todo momento, en casos de secuestros también, y también para personas adultas y de negocios. Y ahora ya estamos viendo el otro paso que está viniendo, que es en empresas, para acceder, para poder entrar. Para entrar y salir del trabajo, que no haya nadie que te fiche por ti. Sí, incluso para hacer funcionar la fotocopia, la fotocopiadora y tantas cosas más. Y lo están vendiendo ya como algo, mira qué bonito, ¿no? Y qué sencillo te pone en la vida. Bueno, ya sabemos lo que viene después. Evidentemente, el objetivo es que al final, todo el dinero pase a ser electrónico. ¡Qué fastidio! Nosotros que trabajamos con dinero negro. Joder, ¿qué vamos a hacer los que vivimos al otro lado del espejo? Bueno, este es el control que tiene que haber y finalmente todo el mundo tendrá que pasar por el aro. Si quieres poder seguir comprando y vendiendo, necesitarás algo que determine que tú estás siguiendo los parámetros que te marcan. Y entre estos parámetros, evidentemente, habrá lo que antes decíamos, la imposición de la ley dominical. Y si quieres estar haciendo vida social aún, deberás colar con eso. Si no, serás un proscrito de la sociedad. Ya lo dice la Biblia también, que cuando el hombre se marquió como las bestias, y también lo vemos con los tatuajes, ¿no? Evidentemente, pues la gente que se hace tatuajes debería pensar solo dos veces. Pero bien, cada uno puede hacer lo que crea. Aunque lo pensara en una, habría bastante. Sí, aquí el que tenemos el persuo, medio escondido ahí detrás de las cortinas, al otro lado casi. Sí, te podrías acercar y preguntar algo, ya que estamos en directo, va, atrévete. No, 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 sí, sí. No, porque claro, todos estos temas tan bíblicos necesitan documentación y necesitan esto. Y no estoy al nivel de que está aquí el San Vicenso. O sea, el San Vicenso ya está, no, no se puede. Vale, gracias. Muy, muy bien. Vamos a... ¿Tenías algo para leernos de un diccionario antiguo? Sí, un diccionario de 1963, impreso en España. Gráfica Ramón Sopén, si es una impresora. Y, bueno, nos dice la definición de sábado, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Muy interesante. Dice, séptimo y último día de la semana, sábado de gloria, sábado santo. O sea, que ya estaba claro en su momento, ¿no? Y no hace tanto tiempo de esto, ¿no? No. Hace al menos 30 años, 40 ya. Más que 50, ¿no? Sí, sí, sí. El tiempo va pasando. Pero a nivel... Menos tiempo del que nos queda, según los estudios bíblicos. Sí, sí, sí. No, es interesante porque, claro, esto... El cambio de un lugar a otro, de un día a otro, también está profetizado en la palabra de Dios, ¿no? Como esa bestia que se identifica claramente en la profecía de los 1260 años de Apocalipsis, está definiendo un poder que cambiaría los tiempos, o intentaría cambiar los tiempos, y la ley. Y la ley moral, evidentemente, el cuarto mandamiento está ahí, y es, te acordarás del día santo para santificarlo, del sábado. Claro. Entonces, ese cambio ya se produjo a nivel social, ya en el año 330, creo, después de Cristo, con Constantino, dándole el poder a ese grupo que ya empezó luego a ser el papado, y poco a poco ha ido cambiando y mentalizando a toda la sociedad, y entonces, hasta que hemos llegado a un punto en el cual la gran mayoría de denominaciones guardan el domingo, y es lo que va a utilizar el papado para hacer una unión, un ecumenismo, que es también parte de la profecía, para que todos estemos bajo un mismo paraguas. Y recordemos que cambiaron también hasta los calendarios, recordemos el cambio al gregoriano, que fue sencillamente, como ya habían hecho los judíos en su calendario, también introduciendo, bueno, suprimiendo años de historia, para que la gente no supiera exactamente cuándo se iban a cumplir, perdón, los 6000 años de historia de la humanidad, en el cual, justo en esos momentos, va a venir Jesús por segunda vez. Y han cambiado el año del nacimiento de Jesús, que también era clave para determinar cuándo también sería su finalización, su muerte en la cruz, y cambiando estas cosas, se pierden los parámetros. Por tanto, o vamos a un calendario que es el correcto, que aún mantienen los judíos caraítas, unos judíos que, por cierto, los otros no los tragan, son una minoría, pero en este caso, no diré otras cosas que puedan creer o dejar de creer, porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, pero sí que es cierto que llevan el calendario totalmente auténtico, en el cual, para esos 6000 años, nos quedan... Ok, ¿lo digo ahora o lo digo después? No, luego lo dices como guinda del pastel, pero sí que podemos decir algo que pueden comprobar fácilmente nuestros oyentes. Entonces, yo estaba muy unido a la iglesia, y entonces, lo que me dejó un poco fuera de sitio fue cuando descubrí que me habían estado engañando los curas, cuando me decían los diez mandamientos, y cuando lo leí en la Biblia, que son diferentes. Entonces, estos diez mandamientos de la ley de Dios lo cambiaron muy sutilmente para su provecho, la iglesia católica, engañando a sus fieles y a más a más. También leí una carta, una carta muy especial, en que decían que al pueblo no se le enseñara a leer, porque si leía la Biblia sabrían las mentiras que estaban diciendo, y esto venía del Vaticano. Vale, quien quiera más información, que me llame por teléfono. Y que vea las conferencias ocho, nueve y diez, donde tratamos estos temas. Vale, entonces, ¿cómo vendrá Jesús o Cristo? ¿Cómo vendrá? Pues esta es la parte más importante de todas, porque hemos de recordar que la Biblia da la descripción de cómo vendrá, porque antes de que aparezca él, vendrá otro haciéndose pasar por él. Y va a ser el mismo personaje que ahora tantos quieren ignorar de que existe. En bañetas, en bañetas, le digan aquí. Sí, en bañetas, sería un español. Pues sí, el propio Satanás vendrá simulando ser Jesús, y vendrá haciendo milagros, y sanando a personas, y predicando con unas palabras y una voz con una bondad tremenda, una mirada cautivadora, y la gente no sabrá diferenciarlo. Por eso la Biblia nos dice que hay algo que lo cambia absolutamente todo entre una avenida y otra. Cuando Satanás aparezca, que además aparecerá en un lugar, pero se irá también por otros lugares manifestándose, la gente quedará cautivada. Y la Biblia nos dice, y el mismo Jesús nos advirtió, si os dicen está aquí o está allá, no vayáis. ¿Y por qué dicen no vayáis? Pues porque por el efecto hipnótico que va a causar en las personas, todos van a caer. Se lo creerán, vaya. Sí, entonces la Biblia nos pone claramente que cuando venga Jesús, su pie no será puesto en tierra. Y Satanás sí, andará por la tierra. Cuando venga Jesús, no vendrá a nacer de nuevo como en un pesebre en Belén. Vendrá como rey de gloria, como Dios creador. Y cuando viene, viene con todos los ángeles del cielo. Eso quiere decir que la manifestación de la segunda venida de Jesús va a ser lo más impresionante que esta historia ha registrado nunca. Y, ¿cómo lo describe? Que antes vendrán las siete plagas finales. Y entonces, en la última, con su manifestación, viene el gran terremoto, que no deja nada en pie. Nada en pie, pero entonces, si ya estamos liquidados como aquel que dice, vendrá para cuatro. Bueno, el problema es que, evidentemente, la minoría será la que va a seguir la palabra de Dios y a él. Los otros se van a convertir en perseguidores de esta minoría. Perseguidores contra los que guardan el sábado. Perseguidores contra los que no aceptan la inmortalidad del alma. Perseguidores contra los que estarán diciendo que ese personaje que se ha puesto al lado del papado en poder, no es Jesús, aunque haga milagros. Sobre el tema de la inmortalidad del alma, nosotros ya hemos visto que el alma no tiene nada que ver con el espíritu, cosa que se confunde muy a menudo. El alma sí puede ser perecedera, puede, por eso nos la podemos vender, si queremos, al diablo, o a quien sea, o a donde sea. Pero el espíritu sí que es de Dios. Y eso es una diferencia que hay. Y para mí el espíritu es inmortal, porque es una chispa divina. Pero bueno, ya sabes que nosotros a veces estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero tampoco estamos de acuerdo 100% en todo. Porque hay connotaciones al respecto. Sí, hay connotaciones, ¿no? Como tema de los dinosaurios que hemos hablado otra vez aquí con vosotros, y muy bien. Vamos a ver, ahora sí puedes darnos la fecha. La data de la segunda venida de Jesucristo, según el tema bíblico. Pues antes de decir la fecha, que a ver la aila, me gustaría leer unas palabras que registra Judas, uno de los discípulos de Jesús, no el Iscariote, y está hablando de un personaje antediluviano, ahora que has hablado de dinosaurios, y habla de un señor llamado Enoch. Y mirad qué llega a decir sobre esto. Pensad que cuando Judas hace referencia a Enoch, es un personaje antediluviano, Jesús evidentemente aún no había venido a nacer. Y mirad qué describe. En los versículos 14 y 15, dice, porque solo hay un capítulo en este libro, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, por generaciones, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está describiendo la segunda venida de Jesús, cuando aún no había sucedido ni la primera. Es realmente impresionante. Enoch también desapareció. Es uno de los pocos que está en el cielo. No era el que, me parece que era el padre de Matusalén. Sí, el padre de Matusalén. O sea que también, uno no se murió, se fue arriba, y el otro vivió, pues, 960 y 20 años. Hasta el diluvio, un poco antes fallecía. Sí. Bien. Y ahora pues darnos el dicho, lo digo para cuidado, porque claro, evidentemente, no nos van a hacer ningún caso algunos, otros sí, otros sí. No se pueden asustar, no queremos que se asusten. Sobre todo porque hay un texto bíblico que dice, el día y la hora nadie sabe, y la gente no sabe, y muchos no quieren saber, que eso es un hebraísmo, que es una expresión hebrea de la época, y que no hace referencia a lo que la gente está creyendo ahora. No querías saber. Bueno, o sea, es un buen momento ahora para que me haga una hipoteca de 30 o 40 años, por lo que sabemos. Vamos a ver, va. Cuéntanos la edad, la época que nos quedaba. Pues según la cronología, ahora nos quedan 14 años para el regreso de Cristo. 14 años, lo que decíamos, una hipoteca de 50 años me va de coña. Será en 2031. ¿2031 mes? Pues será en primavera, o será en el calendario obreo, sería el mes de Aviv, que viene a ser en nuestro calendario gregoriano, entre marzo y abril. Marzo y abril del 31. Hacer las vacaciones antes, este año. Bueno, o prepararos para esas vacaciones, que serán eternas. Serán eternas, pero bueno, para algunos. Bueno, pero hay que tener la esperanza en eso. Bueno, dicen que habrá unos 144.000 elegidos, vivos. Estos son los vivos. Estos son los que no se van a morir. Exacto. Pero estos tendrán mucho trabajo a enterrar muchos muertos. No, estos tendrán trabajo a salir corriendo y escondiéndose. Bueno, entonces, a ver, ¿y cómo terminan si hay dos mesías en un momento determinado de la historia? Bueno, cuando Jesús vuelve, todo se acaba. Viene con un gran resplandor, viene con fuego consumidor. Y por eso hay el momento de la transformación de los que van a ser salvos, estando en vida. Van a ser transformados, cambiarán de materia. Y podrán soportar todo esto, porque estarán santificados. El resto, no. Y estos van a perecer con ese resplandor. Por eso, claro, son cosas que pueden generar temor en algunas personas, pero es que lo que nos debería hacer pensar es darnos cuenta de realmente cómo estamos nosotros como personas, cómo somos, qué hacemos. ¿Estamos en comunión con Dios? ¿Queremos estar plenamente bien por la eternidad? ¿O queremos seguir haciendo lo mismo que ahora y tan felices, entre comillas? Porque de felices es poco. Pues todo el mundo debería hacer un pensamiento, porque lo que nos estamos jugando es la salvación. Y ya va siendo hora que nos pongamos en consonancia con Él, guardando sus mandamientos de corazón, no por legalismo. Y predicando a los otros, preparaos que el Señor vuelve pronto. Y se va a terminar el mal, se va a terminar la muerte, el dolor, las lágrimas, el llanto. No queremos eso. ¿Felicidad? La injusticia. La felicidad viene de nuestro interior. Si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo dentro. Entonces, ¿cómo puede venir de afuera? Si está dentro. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. El Espíritu Santo. Para nuestros oyentes, tu consejo, el consejo de vosotros dos, ¿cuál sería? Para una persona que nos está oyendo, sea cual sea su religión, sea cual sea su raza, su estatus social, no importa. ¿Qué debería, según vosotros, hacer en el día a día? Pues, sobre todo, empezar a leer la palabra de Dios. Y pedirle al Señor, en oración, guía, para encontrar la verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. A toda la verdad. A toda la verdad. Promesa. Es una promesa. Es una promesa. Nos están diciendo de control que nos quedan escasos segundos. Decir algo más, por favor. Que hablen a Dios sinceramente, oren a Él y le pregunten, le digan que quieren seguir a Dios sinceramente, que quieren conocer toda la verdad y serán llevados a la verdad. Desde el interior. Desde el interior. Dios los llevará a la verdad. Y el sábado, que miren de hacer la fiesta, aunque tengan que trabajar, eso es un problema para la gente que trabaja los sábados. Es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Porque, sí, hoy día la fe es que te vas al paro rápidamente. Pero bueno. Los que hemos querido ser fieles, hemos pasado por eso. Nunca he conocido un caso en el que haya sido un fracaso para la persona. Ha sido un cambio. Un cambio. Y a veces, muchas veces, de hecho, siempre para mejor. Bueno, los cambios siempre son para mejor. Eso es lo que estamos viendo nosotros en el día a día. Según si arriban las noticias. Puedes poner la musiqueta. Y gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarnos. A vosotros. Hasta otra.